¡Qué escuro, ¿qué escuro? ¡Qué escuro, muy natural! ¡Tiene que tener voz! Vamos a presentar este tema para tan truco recordar lo que fue que mi tópica y para que mi tópica lo pongan con el cielo vamos a bailar la cintura ¿Que escuchen? ¿Que supucha? ¡Dónde? ¡Ottor! ¡Ĉestun, muy natural! Baila, baila, nota manibel. Ale, to welteno. Más, no sé, qué piensas, no sé. No, 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 no. No, no. No, no, no. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Va! ¡Va! ¡Eto! ¡Va! ¡Va! ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Vamos? ¿Vamos, camisa? ¿Vengo? ¿Vengo? ¿Vamos, camisa? ¿Viene? ¿Vamos, camisa? mañana es el día de hoy y por las noches por la mañana allá nos vemos próxima vez la mañana 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 el chico la mañana y la mañana piso la mañana y 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